Música Amigas, amigos, saludo. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con la presencia del profesor Julián Roa, un reconocido dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Vicesecretario General de la Liga Municipal Dominicana y un gran municipalista, muy conocedor del tema municipal. Profesor, buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a los amigos radio oyentes y bueno, a su orden, a su disposición. Bien. Bueno, los prometidos deuda. Gracias por los corres inmerecidos. Yo le había dicho, le había dicho que le volvería a entrevistar, a invitar, cuando se acercaran más los días ya de los comicios. ¿Cómo están los ánimos en los PLDistas, en el Partido de la Liberación Dominicana, con miras a estas elecciones? Mire, el PLD es un partido con tradición orgánica. Es un partido de militantes, es un partido de gente que hace las tareas que tiene que hacer. El PLD va lleno de optimismo a este proceso del próximo dominio. Va a frente con la intención de que el compañero Gonzalo Castillo pueda ganar en primera vuelta. Y va a hacer esfuerzos que tenga que hacer en términos de trabajo político y electoral, y lo está haciendo hecho. Ya prácticamente todo estado de logística del partido, los suplentes delegados, los supervisores, todo el que va a trabajar en los diferentes, todo está listo para el próximo domingo. Nosotros esperamos que la Junta Central Electoral haga su trabajo, y fundamentalmente que haga el trabajo con relación a actuar con la mayor inmediato posible. Se ha querido montar y se ha querido montar la idea de que un candidato tiene que ganar a la buena o a la mala, y eso no es posible. Solamente va a ser presidente de la República aquel que cuente con el voto mayoritario del pueblo dominicano. Al punto que el partido ha insistido en la idea de firmar un compromiso adicionalmente por los partidos políticos a fin de que el que ganó, lo demás reconozcan su futuro. En este caso la oposición y específicamente el PRM ha dicho que no, que no ha aclarado. No es una solicitud del PLD, es una solicitud del grupo empresarial que acompaña a la Junta Central Electoral. Bueno, de hecho lo que ha llegado es la Organización de Estados Americanos, los observadores. Al final lo importante es que la gente vaya a votar, que la militancia de los partidos políticos, no se anguste, que gana el que tenga que ganar. La campaña a las 0-0 horas de esta noche ya termina. Habrá, yo sé que los partidos tendrán mensajes de despedida, final, etcétera, pero la labor específica conmira a lo electoral, es decir, que la gente convierta la simpatía en la acción del voto. ¿En qué consiste? ¿Cómo se está armando esa logística? Mire, el PLD como partido, primero tiene una tradición de casi 50 años, hay que decirlo, estamos hablando del año 73, pero es un partido que, aunque ha tenido militancia, ha pasado por varias transformaciones, nunca ha perdido militantes de sus miembros. El PLD hace las tareas que tiene que hacer. En todo caso, el PLD estructuralmente está dividido entre comité provincial, comité municipal, comité de base, hasta el más mínimo. Cada uno de esos militantes del partido ha designado una mesa. Y por supuesto que llama a todos los miembros de esa mesa electoral, los consulta, los llama, los enamora, les da seguimiento. Y el dijo aquel que haya dicho que va a votar en este caso por el candidato Gonzalo Castillo, por nuestro candidato, el PLD, no solamente tiene nombre, sino que tiene su dirección. Y a todo lo que tenga que hacer para llevarlo. Cuando digo lo que tiene que hacer, me refiero a si es temprano que asista a su mesa de votación. Si tiene que enviar a una persona a buscarlo, un vehículo lo va a mandar a buscar. Si tiene, en todo caso, que en cualquier momento de la votación puede darse saber a mente cuál es su militante que le ha dicho que va a votar por el PLD y no ha votado. Hay toda una logística de seguimiento que busca fundamentalmente convertir. Esa simpatía del que ha dicho voy a votar por el PLD, voy a votar por el Salud. Convertir esa simpatía en votos reales, que es lo importante al fin y al fin. La cosa es la simpatía, que habla muy duro, se expresa muy alto, pero posiblemente no tenga 10 gente a quien llevar a votar. O no vaya a votar, o se vaya para la playa. El PLD busca que su militante, primero vota en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué es importante para ustedes, o yo digo para todos los que participan, que la gente vote lo más temprano posible? Porque, por lo menos para el PLD, eso le permite monitorear a quien no ha votado. No se puede el PLD consumir con su simpatía el lujo de que una persona no haya votado y llamarlo a las 4 o las 5 de la tarde. Lo lógico es que a medio día se haga una especie de revisión. Y entonces se trace una estrategia de cómo llamarlo. ¿Qué pasa, fulano, porque no ha llegado? Ah, no, es que el servicio no vino. No es que estoy cuidando a mi mamá, pues déjame llevarte una persona que... Hay que buscar la manera de cómo hacer que esa persona se crece. Es un trabajo arduo. Es una carpintería electoral. Entonces, ¿ustedes dan seguimiento permanente, digamos, minuto a minuto ese día? No solamente ese día, durante los cuatro años. Bueno, pero yo digo ese día, que es el decisivo. No, ese día. Ese día no más que minuto a minuto, yo diría que segundo a segundo. Porque cada militante del partido tiene una responsabilidad. Primero tiene una responsabilidad sobre lo que es su colegio electoral, él y un equipo. Y después tiene... Existe un supervisor que tiene una responsabilidad de verificar realmente quiénes faltan y quiénes no. Es un trabajo, es una carpintería electoral. No solamente la hace el PLD. Usted me ha preguntado al PLD qué es lo más importante en este caso. No, porque usted es dirigente del PLD, obviamente. Yo recuerdo, profesor, años atrás, cuando fui editor político del periódico Hoy, llegó a mis manos con una fuente muy cercana, un gran amigo, que es un dirigente PLDista, todavía lo es, en donde había un documento que él me lo dio un poco para que yo entendiera las cosas internamente en el PLD, de evaluación de dirigentes. Por cierto, ahí aparecía entonces el entonces dirigente que no había sido presidente, Leonel Fernández, y otros dirigentes muy conocidos. Y se veía que le ponían como una evaluación, una puntuación. ¿Hizo esta tarea? ¿Ha cumplido con los encargos? ¿Ustedes siguen haciendo eso? O sea, eso se ha disminuido mucho. Debo decir, a partir del año... del Congreso del año 2000... 2001, exactamente, que es un partido de Ecuador, un partido de militancia, un partido, una maquinaria electoral. El PLD tiene su padrón más de dos millones de dominicanos. ¿Ya no se hace así? Uno sí, otro sí. No, no. Se hace, por lo menos, provincia, pero a nivel... Todo el que es miembro del PLD sería imposible realmente. Pero la militancia sigue teniendo una especie de fiscalización. Y se entiende. Como les repito, el comité de base lo supervisa el comité intermedio. El comité intermedio lo supervisa, en todo caso, los bloques del comité intermedio. Los bloques del comité intermedio lo supervisa, en todo caso, la dirección municipal, o la dirección provincial, o la dirección del distrito. Hay una escala que se va cumpliendo. Hasta ahora, hay que decirlo, no es casual que el PLD haya logrado mantenerse en el poder durante 20 años. 16 de ellos de manera continua. Ahora hay una situación muy coyuntural. Con su anuencia, vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, continuaremos hablando del trabajo de usted y las expectativas para el domingo. Julián Roa, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado de este día. Algo interesante. Ustedes tienen proyecciones de lo que ustedes piensan que podría ocurrir, o las expectativas, por ejemplo, en el Congreso, más o menos a qué ustedes aspiran en número, por ejemplo, de senadores, que es más fácil. Y en cuanto a lo presidencial, si ustedes esperan que Gonzalo gane en primera, más o menos por dónde ustedes piensan que vendrá el porcentaje de la votación. Mire, no puede negar nadie que el PLD ha tenido una crisis desde octubre para acá. Innegablemente ha habido una división en términos del PLD, que mucha gente vaticinaba que el PLD se iba a dividir en 200 pedazos. La verdad que las encuestas le hacen ver con mucha claridad que la militancia que se fue del PLD fue un candidato que hemos admirado y hemos querido mucho, que es el presidente Leónel Fernández, que fue miembro del partido, una persona que todo peledista le tiene respeto, aunque muchos de nosotros no compartimos el partido y pudiera abandonar el partido. Lo cierto es que el PLD se ha compactado. El que entendía que debió de irse, se fue, pero quien se ha ido es una minoría. Eso no lo decimos. Nosotros internamente creo que la minoría que se pelea es menor de lo que inclusive plantean las propias encuestas. Una cosa usted dice me gusta fulano y otra cosa usted dice voy a votar por fulano. Las expectativas del PLD con Gonzalo Castillo son ganar en primera vuelta. Si no lográramos ganar en primera vuelta, Gonzalo Castillo va a quedar en primer lugar y entonces ya no veríamos un escenario de... En caso de primera vuelta, ¿por dónde usted piensa que deberían dar la votación si él gana en primera vuelta? Más de 50%. Más de 50%. Más de 50%. Bueno, con más de 50% que se gana. Por supuesto. Lo importante en este caso es ganar en primera vuelta. Y en cuanto al Senado, ¿ustedes piensan que van a retener qué cantidad de senadores? El PLD, le puedo decir, no para no especular, sino decirle en la... En el peor de los escenarios que fue el escenario de marzo de las elecciones municipales, que tuvieron una fractura que si alguien afectó fue al PLD. Fue la suspensión de las elecciones en febrero. Si las elecciones se hubieran celebrado en febrero, como estaban planteados, el PLD hubiera sacado más del 60% de las alcaldías de todo el territorio. La verdad es que por causas ajenas al PLD, y lo demostró después del informe de la OEA, la Junta suspendió unas elecciones que no debió suspender. Porque si hubo problemas con el voto matizado, solamente debieron suspenderse las elecciones en el voto automatizado. No tenía que suspenderse a nivel nacional. Y mire lo extraño, en las reuniones de la Junta se acordó que solamente se iba a suspender en el voto automatizado y que se iban a continuar las elecciones en el voto nacional. De manera extraña, y fue una decisión que la Junta tendrá que cargar históricamente con esa responsabilidad, suspendió las elecciones nacionales. Y hay que reconocer que la opción logró imponer a la población la idea de que quien había suspendido las elecciones había sido el gobierno. Hay que reconocer eso. Inclusive todo eso de la plaza de la bandera, de me quieren robar la democracia, creó una sensación que el PLD por múltiples razones no la manejó de la manera más adecuada. ¿Ustedes piensan que ya ustedes lograron superar ese momento crítico y que ahora es distinto? Lo sé en marzo y yo el escenario que quiero plantearle. En el peor de los escenarios el PLD ganó 21 provincias. Óigalo bien. En marzo, en el peor de los escenarios ganamos 21 provincias. ¿Por qué tiene que ser diferente ahora? ¿Cuándo? Inclusive el tema de la pandemia que es una desgracia nacional, nadie lo puede negar, pero que los actores políticos la manejaron de diferente. Mientras el candidato de la oposición se quedó en su casa, se cruzó de brazos, hizo todo, el candidato Gonzalo Castillo no ha salido de la calle. Ha hecho una labor de tú a tú con la población. Ha hecho una labor de la mano de la población. Usted me dirá, eso no surte ningún efecto, eso no se lo puede creer en nadie. Usted podrá tener la percepción de una clase media que habría que hacer más. Si lo surte o no, lo veremos el domingo. Lo veremos el domingo, pero hay una sensación que a usted le queda claro que a la persona que Gonzalo Castillo le dio la mano, le dio la ayuda, le trajo a su familiar del exterior, le acomodó algunas cosas, esa persona difícilmente vaya a votar en contra de Gonzalo. O sea, no es cierto que lo que ha sucedido después de la pandemia no haya favorecido, no la pandemia, porque sería algo cruel injusto decirlo, pero sí la responsabilidad con que ha actuado Gonzalo Castillo para la respuesta a la pandemia. Yo entiendo el qué hacer en medio de las circunstancias. El escenario no puede ser el mismo de marzo, claro que no. Entonces ustedes están muy optimistas. Tiene que ser más favorable para el PN. Usted está muy optimista. Entonces, profesor, el otro escenario sería la segunda vuelta. El optimismo, perdóneme, el optimismo no me quita la necesidad y la responsabilidad del trabajo del día a día hasta que concluye el domingo cinco segundos. Siempre los políticos dicen optimismo con cautela y con trabajo. Segundo, claro. Bien, en un posible escenario de segunda vuelta, ustedes han dicho, respondiendo a lo que ha dicho el doctor Leonel Fernández, que él dice que había una sangría que ellos estaban succionando militancia desde el PLD hacia Fuerza del Pueblo. Ustedes dicen, eso se detuvo. Las cosas se han puesto en su lugar. No, eso nunca sucedió. La palabra no sucedió. Nunca sucedió. Fue un tema de discurso del doctor Fernández, entonces. Pero si lo que dijo... Estamos diciendo que no se haya irugente, pero no una sangría. La sangría es una llave que no se cierra. Eso es lo que le ha dicho, que ni con torniquetes se cerraba. Profesor, le digo porque ustedes han sido, es verdad, eso les reconozco, muy respetuosos con el doctor Leonel Fernández, como diría en el lenguaje ecuménico de las iglesias, hermanos separados. Pero él es el que tiene el discurso más duro contra ustedes. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato. El dirigente peledeísta Julián Roa es nuestro invitado de hoy. Le decía, profesor, de que de parte del doctor Leonel Fernández los ataques han sido duros contra ustedes. Precisamente ayer el doctor Fernández aparece en una entrevista que concedió a la agencia española EFE en donde dice incluso que sería un peligro que Gonzalo Castillo pueda ser presidente. En esa circunstancia, en un escenario de segunda vuelta, ¿usted cree que será fácil ustedes tratar de contar con votos de peledeístas que se fueron del PLD? Mire, a ningún peledeísta le luce hablar mal del presidente Leónel Fernández. El presidente Leónel Fernández fue nuestro, primero fue el presidente del partido por más de 20 años y segundo fue presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana en tres periodos, 12 años. El presidente Leónel Fernández como presidente hizo una buena gestión de gobierno, con luces y sombras como todo, pero esa gestión de gobierno del presidente Leónel Fernández tiene mucho que ver con la manera, con su impronta personal, pero tiene mucho que ver con el partido de la Liberación Dominicana. Nadie gobierna solos, número uno. ¿Se entiende que esos méritos son compartidos? Totalmente, completamente, sin quitarle los méritos personales que tiene. En lo personal, el presidente Fernández es un hombre cauto, es un caballero, es una persona elegante, lo estamos viendo en un rol un poco difícil, les confieso, pero no significa que el PLD no deba reconocer a vida la impronta de los tres gobiernos de Leónel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, el presidente Fernández tomó una decisión que todos lamentamos muchísimo. No lo lamento yo solamente, lo lamento a su propia esposa, lo lamento a su compañera de vida, que por supuesto cada vez que él corresponde hablar de su esposo, solamente habla de besos y de flores y de halagos, porque no tiene tampoco más nada que decir que no sea eso de Leónel Fernández. Pero como todos los seres humanos cometemos aciertos y errores, yo creo que el presidente Fernández tomó un camino. no debe dañar la relación personal de nadie. No tiene nada que ver, por supuesto. Y esperamos así que tarde o temprano ese tipo de comportamiento, que no es solamente el presidente Fernández. Tan pronto termina, concluye este proceso, el PLT tendrá que revisar algunas acciones y algunas actitudes que también tiene. Yo creo que en la división de la salida del presidente Fernández hay una parte de responsabilidad del presidente Fernández, pero también hay otra parte del partido. Lo importante es revisar eso. Ahora bien, en un escenario de segunda vuelta, no creo personalmente, me gustaría equivocarme, pero la actitud del presidente Fernández no me dice otra cosa, no creo que el presidente Fernández vaya a endosar él personalmente un apoyo a la militancia del PLD. Ahora, mucho cuidado, el presidente Fernández está creando un partido nuevo, con muy poca militancia. Ahí están las encuestas, que insisto, las encuestas se miden la simpatía. En militancia el presidente Fernández debe tener mentado lo que dicen las encuestas, en militancia me refiero. Pero eso se es que esa militancia nació de un solo padre, que es el PLD. O usted me va a decir que mucha gente que está en la fuerza del pueblo no tiene sus hijos trabajando en el Estado, no tiene sus esposas, no tiene sus amigos, no tiene sus padres, no tiene a alguien. Y no me refiero nada más al empleo, me refiero a la amistad. Los amigos míos de la fuerza del pueblo son mis hermanos. Usted puede estar seguro que entre ellos. Por supuesto. Significa, además, si algo está claro, los miembros de la fuerza del pueblo es que el PRM es una prolongación del PRD. Los partidos gobiernan como han gobernado siempre. Usted busca históricamente los partidos y no hay cambio en ningún partido. Los partidos tienen un sello de cómo se gobierna. El PLD si vuelve al poder va a gobernar como gobernó Leonel Fernández y como gobernó Danilo Medina. Así va a gobernar el partido. Entonces, usted me lleva a que le haga otra pregunta. Una insistencia que ha habido del presidente Medina y del equipo del presidente Medina es que ellos hicieron las cosas mejor y él lo dijo hasta en un discurso cuando ya presentaron a Gonzalo que él había gobernado mucho mejor que Leonel Fernández y que habían hecho las cosas mejor que como las hizo Leonel Fernández. Entonces, hay diferencia aunque sean del mismo partido. No, 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 pero discúseme. Cuando usted hace un ejercicio la segunda vez lo hace mejor. Los gobiernos del 96 y de Leonel Fernández los del 2004 es mejor que el 96 y el del 2008 fue mejor que el del 96. Así mismo pasa en los partidos. Los gobiernos cada día consolida más las experiencias y mejor las actitudes. El gobierno del presidente Danilo Medina es un gobierno eminentemente social. Busca el presupuesto del presidente. entonces que no es verdad que se gobierna siempre igual. De hecho, Balaguer de los 10 años no fue el Balaguer de los 12. Totalmente el mismo Balaguer. La única diferencia y no lo digo yo, lo dijo él. Lo que cambió fue la sociedad. No lo dije yo, lo dijo Joaquín Balaguer. Pero es el mismo Balaguer constructor. Es el mismo Balaguer que manejaba el presupuesto. Por eso le hablo. Porque la sociedad era distinta también. ¿Y cómo usted reprime en el año 86 lo que reprimió en el año 70? Ni pensarlo. Lo que en términos de la impronta de gobierno de Joaquín Balaguer no hay diferencia del 74 al 86. Ninguna. Inclusive la diferencia es que él en el 86 tuvo las crisis económicas porque no entendía la economía que él manejaba en el 74 con los precios del azúcar. Los gobiernos, los partidos difícilmente su línea matriz la cambian. Este gobierno de Danilo Medina ha sido un gobierno eminentemente social. Es el único gobierno que estableció el 4%. No es cierto. Yo le pregunto. Los demás lo hicieron. Incluyendo al presidente Fernández. Ahí está la diferencia con Leonel Fernández. Leonel Fernández no cree en eso. De hecho criticó que se dedicara al 4%. Perdóneme. Pero hay una diferencia para mejor. Es el gobierno que más ha invertido en el tema de la salud. Tenemos una pandemia y posiblemente la República Dominicana ha sido uno de los países que mejor ha manejado el coronavirus. Pero bien. Profesor. Perdóneme. Le pregunté específicamente de segunda vuelta. ¿Podrán ustedes conquistar esos votos leonelistas? Que entiendo que les harán falta porque todo el mundo va a buscar votos. con la militancia con la simpatía del presidente Fernández sí. Con la dirección del presidente Fernández personalmente creo que no. Bueno, profesor Julián Roa nada, le deseamos muchísima suerte. Ustedes son gente muy trabajadora sobre todo usted me consta de los políticos. que no mancha el ejercicio de la política. Eso hay que decirlo porque no todo el mundo es igual. En todos los partidos hay gente que hace las cosas como se debe y otros que no. Su mensaje final para la militancia peledeísta. Primero pedirle no solo a la militancia peledeísta al pueblo en general ver realmente cuál es el escenario que se le presenta al dominio. Se le presenta el escenario de la certidumbre o el escenario del salto al vacío que le parezca un poco extremo pero mi exhortación es pedirle al pueblo dominicano apoyar a Gonzalo Castillo como el próximo presidente de la República Dominicana. Apoyar al PLD en esta gestión que hasta ahora ha llevado en favor de la gran mayoría del pueblo dominicano. Hay mucho ruido innegablemente. Hay una especie de gente que quiere ver que el mundo se está acabando y está hablando de un cambio que más que un avance es un retroceso y es un retroceso porque los actores que quieren ese cambio son los mismos actores que han llevado al país a la peor de las catástrofes económicas. El pueblo dominicano es un miembro del PEC levántate temprano protégete con el tema de la pandemia del coronavirus. Ve y vota por Gonzalo Castillo y por los candidatos congresuales de tu demarcación del PLD y vuelve a tu casa. No te quede dando vuelta en el recinto electoral porque de ahí viene el gran contagio. Ve a tu casa, ve en salud y repito, apoya lo que ha sido un buen gobierno de Danilo Medina y un buen gobierno que va a ser Gonzalo Castillo. Muchas gracias profesor Julián Roa. Ha sido siempre un gran honor conversar con usted y esperamos que todo siga bien en su familia en medio de esta pandemia, que ninguno resulte contagiado. A ustedes amigas y amigos, gracias y sigan en sintonía que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!